Saludos mi gente, bendiciones, bienvenidos nuevamente en Pelota Béisbol Podcast, dale like, comenta y suscríbete, somos una familia señores, vamos rumbo a los 40.000 suscriptores así que si eres nuevo suscríbete y bienvenido a la familia del béisbol de América Latina vamos a leer la palabra de Dios para comenzar con el contenido sin censura una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tiniebla sino que tendrá la luz de la vida el que sigue a Jesucristo señores, el Hijo de Dios dice que tendrá la luz de la vida comenzamos con el contenido sin censura aquí señores realmente el zurdo Blaise Neil señores va a hacer su debut con los gigantes de San Francisco el Sion de la Liga Nacional y de la temporada pasada ya tiene la fecha para su estreno con su nuevo equipo los gigantes de San Francisco señores el zurdo tiene previsto saltar al montículo el día de hoy contra los nacionales de Washington algunos reportes realmente habían indicado que el zurdo iba a debutar en la serie contra los Dodgers los gigantes quieren ir con calma y no forzar la apertura de Sneer quien ya tuvo una salida realmente en el nivel de AA por ahí señores acaba de recordar que el zurdo se tardó porque saben que firmó tarde realmente y se perdió los entrenamientos de primavera y por eso señores el zurdo Blaise Neil ya está listo realmente para comenzar en el Big Show muchas cosas se espera de Blaise Neil señores ustedes saben que el tipo es un zurdo élite ha ganado dos premios a John lo ganó con Tampa, lo ganó con San Diego y el tipo va a matar a Liga va a matar a Liga señores el dominicano Juan Soto siempre Soto siempre en noticia ustedes saben que tiene un talento excepcional un talento único su forma de conocer la zona de strike su forma de batear para poder todo esto señores hace que Juan Soto realmente sea uno de los mejores peloteros y ahora está demostrando una defensa única una defensa sólida señores realmente ya que muchos señores creen que solamente Juan Soto es un tipo que solamente batea bien pero no Soto es conocido por una gran habilidad defensiva también hace de todo en el campo como conectar y Hick importante hacer un jugado defensiva buena hacer tiros espectaculares y ayudar a su equipo de manera masiva señores a ayudar señores así que Juan Soto la fiera declaró señores Soto declaró oigan esto señores reveló en el 2021 que su equipo favorito son los Medias Rojas de Boston escuchen este dato cuidado los Medias Rojas de Boston Soto va para la agencia libre hagan todo lo posible entonces para llevarse a la fiera porque él declaró esto en el 2021 que los Medias Rojas son su equipo favorito entonces Soto ya se ha convertido en una de las figuras más importantes para los Yankees después de una gran primera semana de acción en la temporada 2024 los Yankees arrancaron con 5 ganados 0 perdidos el equipo fue inspirado realmente por la fiera Juan Soto realmente igualaron un arranque que tuvieron en el 1992 y ahora ya tienen 6-0 señores le ganaron al equipo de los Diamondbacks de Arizona y realmente eso lo lograron en el 1927 Soto llegó en invierno ustedes saben en el cambio ese con San Diego y realmente Soto dijo en esa ocasión desde pequeño mi equipo de grande liga siempre ha sido Boston por los dominicanos Pedro Martínez David Ortiz Manny Ramírez dijo Juan Soto en una entrevista con Rafael Padilla el Paddy que es un tipo un muchacho un comunicador que yo sigo muy bueno no obstante Soto ha dicho también que varias ocasiones que siguió la carrera de Cano en Nueva York y que está muy feliz de vestir la camiseta de los New York Yankees yo creo que Soto es un tipo como que se ve que será un Yankee ya para toda la vida si ellos deciden firmar señores realmente a la fiera Juan Soto señores los latinos que están más encendidos en las mayores vamos vamos ahí abajo y comenta para ti cuáles son los que están más picantes los que están dándole a la bola plácata para afuera mírate Oscar Hernández encendido completamente con el poder en Los Ángeles ustedes saben que Oscar es un tipo que mete mano ustedes saben que Oscar Hernández señores es uno de los peloteros señores que es un poco subestimado mucho quizá no lo quieren mencionar que esto pero es imposible no mencionar a Oscar Hernández imposible no mencionar el talento que tiene Oscar Hernández en el campo señores un tipo que ha conocido por su poder de bateo Oscar Hernández ha demostrado la capacidad única para conectar darle para la calle a la pelota tiene fuerza y con regularidad envía la pelota fuera del par que es un tipo que produce ofensivamente señores no solamente en el poder este muchacho tiene herramientas sólidas dale seguimiento a Teocard para que tú veas señores él tiene la capacidad de remolcar mucha carrera está demostrando con los doyels y conecta hip oportuno que contribuyen al éxito de su equipo tiene versatilidad y tiene velocidad ustedes creen que Teocard es un tipo lento no Teocard es un tipo que corre rápido las bases señores esto le permite a él también robar bases Teocard es un tipo que puede hacer el 30-30 para que ustedes lo sepan es un tipo que conecta mucho otra base y realmente le da otra dimensión al juego y es uno de los que está más caliente de los latinos lo tengo aquí en la lista los latinos más calientes Teocard Hernández está bateando para 2.50 tiene 4 para la calle y 9 impulsadas OPS 1050 4 y 9 4 los hombrones está empatado con Mookie Betts en el liderato otro dominicano que está encendido Luis Campuzano papá sí Campuzano señores un tipo jovencito él nació en Estados Unidos pero es dominicano ustedes lo saben que es dominicano está bateando 3.46 un hombron remolcada señores 26 turnos ha tomado ha conectado 9 hicks realmente se ha ponchado una sola vez Luis Campuzano es de los latinos que está prendido y la fiera no lo vamos a dejar fuera señores porque es que está prendido y como vamos a dejar al talento Juan Soto fuera señores de lo que está más encendido y es que la fiera sigue demostrando el gran conocimiento de la zona de strike casi en todos los juegos ha tomado base por bola su habilidad de bateo señores es excepcional tiene una técnica refinada para batear la disciplina en el plato de la fiera señores ustedes ven la disciplina que él tiene difícilmente verlo yéndose con lanzamiento malo y la capacidad para hacer contacto esto es algo muy importante señores aparte de su poder todos sabemos que tiene la capacidad para conectar muchos honrones la disciplina en el plato es una de las herramientas que más me gusta de Juan Soto para mí esto es una herramienta señores la disciplina en el plato esto es muy importante y la mentalidad competitiva que tiene la fiera y él es uno de los latinos más encendido de las mayores ahora mismo bateando 451 para la calle 4 impulsadas OPS 1210 20 turnos 9 HIC señores realmente ha tomado 5 bases por bola ya en base que para Soto para en la base más que en otra cosa Lourdes Gurriel Junior encendido el tipo de los Diamondback de Arizona está quemando la feo Gurriel señores este es otro tipo que tiene una defensa sólida tiene un brazo bueno puede jugar hasta en el centerfield tiene velocidad y es un tipo que muestra veteranía en la mayoría es un tipo competitivo señores ahí están sus números 381 3 para la calle 10 impulsadas prendió de verdad 21 turnos 8 HIC 3 para la calle 10 remolcadas no hombre no hombre Gurriel modo MVP ahora mismo aunque estamos empezando y este no se puede dejar fuera señores el generacional el revolucionario Fernando Tatis Junior prendió prendió señores ahora mismo el niño en las mayores con los padres de San Diego el talentoso jugador de los jardines con un gran poder en el bate Tatis Junior es conocido por el impresionante poder en el bateo y es que tiene también la capacidad para conectar 40, 39, 35 jorrones con facilidad en las mayores señores Tatis Junior es un tipo emocionante un jugador que con el estilo de juego señores hace que uno quiera ver los juegos de San Diego siempre y es que Tatis Junior a pesar de su juventud ha mostrado habilidades en las mayores grandes y tiene liderazgo en ese equipo de San Diego y es uno de los que te ha aprendido Tatis Junior está encendido en las mayores bateando 2, 96 3 para la calle 4 impulsadas Tatis Junior ha conectado 8 hicks ha anotado 6 carreras ya señores se ha ponchado solamente 3 veces estamos viendo un Tatis Junior haciendo mejores contactos tomando mejores turnos en la pelota Oswaldo Cabrera dato con este muchacho señores hay que ponerle atención a Oswaldo Cabrera el jovencito señores Cabrera creo que está mostrando un gran potencial con los New York Yankees yo creo que es una pieza fundamental para el equipo de los Yankees está jugando tanto en la tercera base como en el campo corto Cabrera este venezolano está siendo versátil en el campo señores este muchacho puede jugar varias posiciones por si ustedes no lo sabían incluyendo segunda tercera campo corto hasta en los jardines así que este es uno de los jugadores más valioso que tiene el manager Iron Bond en los muros del Bron tiene habilidad para batear también ha mostrado una habilidad sólida y lo está mostrando ahora en su mejor momento en este inicio de temporada señores tiene una técnica de bateo compacta y muestra una capacidad para hacer contacto única yo creo que los muros del Bron le van a entregar la tercera base a este muchacho ha ido progresando y es una promesa para el equipo de los New York Yankees y los Yankees siempre buscan estos talentos como él así señores que muestran que son que son jugadores completos que juegan cualquier tipo de posición ella está bateando 400 tiene 2 para la calle 7 remolcada es uno de los tipos que está bateando mejor 20 turnos 8 y 4 anotadas 6 ponche Slugin 750 OVP 429 quemando la liga Oswaldo Cabrera Yarnel Díaz el receptor de los atros de Hilton que talento tiene este muchacho señores Yarnel un talento perfecto señores este chamaco con 25 años hay que ponerle mucha atención al que mencionarlo a Yarnel Díaz señores que clase de bateador y que receptor yo creo que Yarnel se va a convertir en uno de los mejores receptores de las mayores ese tipo ese tipo de pelotero como Salvador Pérez así yo creo que él se va a competir en eso 18 turnos 8 hicks 2 honrones 4 impulsadas batea 4 44 ya en el día y Osir Osir Albi este muchacho tiene talento que segunda base señores creo que ella está en un ranking que tengo por ahí de los mejores segunda base ahora mismo yo creo que es el mejor a nivel de ofensiva o sea ahora mismo sabemos que Altuve es el mejor de todos los tiempos cuando se habla de los jugadores activos entre América Latina al que mencionar a José Altuve con Cano a Lomar entre otros grandes segunda base pero ahora mismo Osir Albi es el number one señores está bateando 412 17 turnos 2 honrones 7 para la calle está prendido con 7 y señores no se ha ponchado ni una sola vez brutal lo que está haciendo Osir Albi no podemos dejar de mencionar señores a Cristofen Morel Jackson Churrio Orlando Arcia entre otros tipos que están calientes señores Ronald Blanco vamos a aplaudir este nojir de este caballete uno de los peloteros más humildes que yo he entrevistado señores es Ronald Blanco tuve la oportunidad de compartir con él hablar con él duramos casi una hora hablando sobre su historia lo que él pasó mírame estos señores muchos quizás dicen que no que mira fue Dios que lo puso ahí a él él no él no estaba para estar ahí incluso él no estaba para estar en la rotación del equipo de los otros de Houston pero Dios le dio la oportunidad le dio la salud le dio el talento el brazo y Ronald Blanco señores su primera salida sorprendió al gerente sorprendió al dueño sorprendió al manager sorprendió al capitán al tube sorprendió a todo el mundo con este no no que lanzó él es el quinto abridor ese no era para los New York Yankees y él va a ser el número cuatro señores él iba para allá Blanco se convirtió en el décimo séptimo representante de los otros de Houston en lanzar un juego sin hícnicar en la editora de MLB y lo grande es que los últimos dos no giros de Houston dos dominicanos Franvel y el señor efectivamente el dominicano de 30 años salió del anonimato señores y brilló realmente nueve entradas sin permitir ni siquiera un hit de esa forma Blanco escribió su nombre es el décimo el número 10 en República Dominicana que se apunta un knock hit señores realmente Ramón Martínez José Jiménez Marichal entre otro tipo señores han lanzado knock hit realmente por República Dominicana Edison Borges recuerdo Elvin Santana que lanzó No Gire también Ubaldo Jiménez lo lanzó Francisco Liriano creo que lo lanzó en el 2011 y espectacular espectacular lo de Ronald Blanco señores quien filmó a una edad de 22 años wow 22 años por 5000 dólares y miren que ha hecho Ronald Blanco señores las mayores convertirse en uno de los más de lo más buscado ahora mismo ahora mismo actualmente es Ronald Blanco cuando lanzó ese No Gire fue tendencia en todas las redes mágico fenomenal el No Gire una de las hazañas más difíciles del béisbol lo hizo Ronald Blanco déjame ver qué dice el pueblo de eso aquí hay uno que dice lo siguiente qué dirán los chamos dice uno aquí bueno ellos están felices los chamos yo sé que por dentro están contentos porque Ronald Blanco hizo esto porque realmente eso es nada más de redes señores cuando cuando es personal la cosa ustedes ven que los chamos siempre apoyan a la República Dominicana y igualmente República Dominicana apoya a Venezuela pero en las redes para estar montando la church y la vaina señores realmente eso cae bien para que se monte en su pilita aquí uno que dice bueno este año empezamos a toda milla para darle a saber a los venecos que hay demasiado nivel en RD esa es la tiranía eso no se va a acabar eso está muy bien lo único es nunca humillarse ni ponerle sobrenombre ni burlarse de una tragedia que pasa en un país como he visto a muchos burlarse de Venezuela muchos venezolanos burlarse de los dominicanos incluso humillar a los altianos eso yo no lo veo bien aquí uno que dice de Kikeya para el mundo arriba República Dominicana la meca del béisbol señores es que realmente es así República Dominicana número uno en el béisbol miren Luis Gil también ayer se debó con los New York Yankees alcanzando las 100 millas de una vez que brazo tiene Luis Gil señores uno de los mejores brazos uno de los brazos más potentes que haré este jovencito yo creo señores que va a tener un buen año con los mulos del bron que talento tiene Luis Gil señores qué brazo qué potencia en el brazo tiene este muchacho mira él es un potencial lanzador abridor no inventen poniéndolo para el bullpen realmente tiene potencial tiene un gran repertorio Luis Gil señores tiene una gran proyección con los mulos del bron se vio muy bien lanzando ante el gran equipo de los Diamond Back de Arizona señores realmente no pudieron sacarle ni siquiera el bate Juan Soto como le dije jugador de la semana y noticia épica señores viral esto Mike Trao se dice que ya se viene un cambio por él dónde va a llegar el gran Mike Trao señores para los Yankees no es no se hagan ilusiones podría llegar a Boston podría Boston coger este contrato y llevarse a Mike Trao muchos analistas reconocidos han comenzado con esto y uno de los mejores analistas declaró que un posible cambio para Los Ángeles Angel luce cada vez más cerca señores creo que Mike Trao se está acercando al punto en el que considera la posibilidad de que será cambiado dijo Ken Rosenthal señores este pana no falla este señor no falla es muy duro señores realmente Mike Trao dejó la puerta abierta para que se lleve un cambio a Los Angelinos dice el que está dispuesto a que sea cambiado realmente no se sabe dónde va a llegar el caballete Mike Trao pero hay mucho equipo que podrían llevarse a esta mega estrella realmente Mike Trao quien creo que todavía tiene potencial para el MVP aquí hay una imagen que me gustó mucho sale Soto y Acuña la subió HCM Deporte dice quien ha sido tu favorito en este inicio de temporada los dos peloteros poniendo buenos números los dos matando la liga como siempre Acuña y Uno mostrando el potencial déjame ver qué dice el pueblo de esto yo voy a leer los comentarios y voy a detallar Acuña por mucho mejor que Soto hay que ver cómo terminan qué te hace decir que Acuña por mucho mejor que Soto que Soto por mucho es mejor que Acuña yo creo que son dos peloteros que están en la élite o sea porque Acuña haya puesto el MVP no significa que esté a un muy alto más nivel que Soto el MVP te pone en un nivel superior pero yo creo que Soto es un pelotero que no se puede subestimar aquí hay uno que dice no comparen a Soto y es el mejor del mundo pónganlo solo cómo pero que yo te dije a ti que son dos peloteros que son buenos los dos Acuña y Uno ganó el MVP Soto no lo ha ganado Soto ha hecho cosas que Acuña no ha hecho pero Acuña ha hecho cosas que nadie lo ha hecho entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en esta comparación por eso yo no me voy ni a favor de Acuña ni a favor de Soto porque yo creo que los dos están en el más alto nivel ahora mismo aquí hay uno que dice Acuña es mejor pelotero que Soto pero en este inicio Soto es mejor de lejos buen dato en el inicio pero no hay inicio si solamente van cinco juegos vamos a esperar que vayan más de 20 juegos ahí sí vamos a ver quién es más consistente aquí hay uno que dice lo siguiente Sol venezolana pero Soto anda alegre con el bate es que yo le digo señores que el que sabe de béisbol no anda haciendo muchas cosas realmente señores pero este tema yo lo dejé de último y está muy bueno están culpando a Vlad y Junior de querer romperle el no jire a Ronald Blanco pero ¿cómo es que los fanáticos señores? señores pero de verdad ustedes no ven los juegos de pelotas ustedes vieron el juego ustedes vieron el no jire que tiró Ronald Blanco ¿cómo tú me vas a decir a mí que Vlad y Junior quiere regalar una o por más dominicano que él sea o por más no jire esto es una competencia Ronald Blanco no se la va a poner a Vlad y Tomás sácamela para que llegue a 50 ni Vlad y Junior le va a decir a él ponchame para que tú lances no jire no esto es béisbol una competencia Vlad y Junior está puesto para su número Vlad y Junior hizo un swing que quería sacársela y corrió duro down rolling tiene que correr duro porque que no se va a dejar acerado pero pero señores muchos están culpando a Vladimir Guerrero Junior de que él señores quería romperle el no jire a Ronald Blanco pero yo no entiendo yo no entiendo de que culpan a Vlad y Junior porque Vlad y Junior Vlad y Junior Toronto le está pagando es para que se envase aunque el juego estaba 10 a 0 pero esos son para su número señores Henry Urrutia comentó saben que Urrutia es un tipo pelotero que sabe lo que se mueve en el terreno y es un tipo que habla las cosas siempre como son cada vez que lo veo comentando veo que siempre deja un buen comentario él dice corrió para romper el no jire claro y que querían que corra suave y su responsabilidad con el equipo mejor entonces que no hubiera hecho swing y se ponchaba y listo hizo lo que tenía que hacer y eso está bien eso es el profesional claro que si mi hermano eso es la realidad señores Vlad y Junior hizo lo que tenía que hacer correr duro ahora si Vlad y Junior si Vlad y Junior se va caminando y el segunda base pierde la bola entonces toda la crítica para Vlad y Junior mira se fue caminando porque porque es un dominicano no esto es béisbol señores aquí hay uno que dice lo siguiente aquí hay uno que dice Vlad y hizo lo que tenía que hacer intentar romper el no jire claro del equipo contrario y que equipo quiere que le tiren un no jire es una humillación para el equipo contrario que le tiren un no jire digo yo cuando te tiran un no jire yo creo que hay una reunión al otro día que pasó aquí un no jire este lanzador así así tirando muchas rectas tirando muchos sliders no señor eso no puede ser pienso yo aquí hay uno que dice el pinche que haga su diligencia que los bateadores andan en la suya real señores no estoy de acuerdo con esto que quieran culpar a Vlad y Junior de que quiso correr duro para esto no 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 estoy de acuerdo señores y este equipo de los piratas que dicen 5 y 0 desde el 1983 no hacían esto ah pero espérate tienen un equipo competitivo los piratas señores realmente aquí hay uno que dice señores de los piratas solo esperar después que jueguen con los yankees pirata y yankees ustedes te imaginan esa World Series pirata y yankees sería eh sería buena y Doyel y yankees yo sé que los piratas y yankees no les gustaría en esta World Series Doyel y yankees señores sería como una serie mundial que tú no sabes dónde está el dinero aunque no podemos subestimar a ningún otro equipo como Arizona y yankees pero yo digo los yankees porque es un equipo que está puesto para eso pero hay más equipos en la liga americana que están puestos para eso y uno nunca sabe en los playoff es que se sabe lo que va a pasar aquí hay uno que dice este equipo es muy divertido el equipo de los piratas muy bueno me encanta el equipo de los piratas incluso hay un lanzador zurdo ahí José Hernández que dominicano yo lo conozco y yo creo que tiene demasiado talento José Hernández señores yo creo que sí yo creo que tiene mucho talento José Hernández entonces el equipo de la semana el equipo de la semana Marco Harris en el field Luis Roberts en el field lo mejor estoy hablando a ti Luz del Gurriel y Juan Soto en el field que está el Marte en la segunda Mookie en el siol o Waldo Cabrera en tercera Clive Horsham el relevista designado Nick Martini receptor Gilbert Ruiz Bobby Smith el lanzador y Freddy Frickman el primera base creo que el receptor debe ser el de Houston el dominicano Díaz pero bueno no hay que discutirlo la cosa está bien Daniel Tati Jr dijo una vez que quería estar en los muros del bronco en los yankees que él quiere ser un yankee que ustedes opinan de esto de esta palabra de Tati Jr que él quiere ser un yankee se podrá dar alguna vez Tati Jr en los yankees nadie sabe está difícil pero nadie sabe yo creo que quizá cuando culmine lo de Giancarlo Stanto y esta cosa en este equipo de los yankees yo creo que está bien yo creo que Giancarlo Stanto no va a ser el mismo que fue en los malditos mi opinión personal dale like comenta y suscríbete en Pelota Baseball Podcast bendiciones gracias